¿Qué sitio más extraño? ¿Quién hubiera dicho que la isla de Skye escondía algo así? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, se abre Por fin Esas vasijas y armas son muy extrañas Vienen de mi tierra ¿Y qué están haciendo aquí? Una ilusión causada por el artefacto ¿Y por tu cercanía a él? ¿Qué máscara tan curiosa? ¿Cuántas habré arrancado de la cara de los miembros del culto? Sé que son una ilusión Pero ver todos estos objetos de mi... ¿Hogar? Yo no tengo hogar Ya no 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 puede ser, Febe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!